Bienvenidos a su espacio de la entrevista para Caribe Empresarial. Hoy tenemos al decano de la Universidad Franco-Mexicana, él es Alejandro Fabio Merino Fuentes, quien es profesor también de la Universidad Lasalle. El maestro Alejandro Merino. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, gracias Talina, aquí a la orden. Pues queremos hacerte la entrevista de la A a la Z. Más o menos ya sabes cómo es la dinámica, yo te voy a decir una palabra y sobre esa palabra precisamente tú me vas a contestar qué es lo que te remite o cuáles son los sentimientos hacia ella. ¿Te parece bien? Máximo, un minuto por palabra. Vamos a comenzar con la letra A, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es un periodista que ejerció muchos años y que ahora se dedica exclusivamente a la docencia. También hago cosas periodísticas, pero ya no con la dedicación de antes que absorbió la televisión y la radio. Ok, nos vamos con la letra B, batallas. Has tenido muchas batallas en tu vida, como me imagino, también a través de la docencia, ya son cuatro décadas de docente. ¿Cuál ha sido la batalla más difícil o la que recuerdas más? Una de las batallas más difíciles fue contra la migraña. La migraña que es producto del estrés me duró ocho años. Normalmente no se cura, pero venturosamente caí en manos de un buen médico acupunturista que me la quitó en año y medio de tratamiento. Y ya no la padezco, hace más de diez años. Pero sí me duró. Ya no estás tan estresado, a lo mejor. A lo mejor es eso. Nos vamos con la palabra C, crítica. ¿Cómo aplicas la crítica o si eres criticón también? ¿Cómo aplico la crítica? ¿Qué opinas de la crítica? La crítica. Aplico más bien la autocrítica. Uno tiene que ser el principal crítico de sí mismo. En aras de qué? De ser una mejor persona, de mejorar tus métodos. Como profesor me estoy constantemente autocriticando. Y eso me permite, o al menos así lo pienso yo, seguir con vigencia con las nuevas generaciones. Claro. Nos vamos con la letra B, docencia. Ya son muchos años, profesor. Fischer, como le digo yo. La docencia es una maravilla. Te permite transmitir el poco conocimiento que tengas hacia las nuevas generaciones. Yo creo que no hay momento más hermoso en la docencia que mirar miradas de sorpresa cuando están llegando a un conocimiento nuevo. Eso para mí es el momento más maravilloso en un grupo. ¿Te acuerdas cuántos alumnos has tenido? Más o menos te has contabilizado. ¿Cuántas personas les has cambiado la vida a través de tus clases? Sí, entre tres mil y cinco mil, porque ya son cuarenta años. Cuarenta y un años cumplo en octubre próximo de ser docente. Yo sí, yo sí le calculo unos, entre tres mil y cinco mil personas. Si les ha cambiado la vida, no lo sé, a lo mejor para mal. No creo. A lo mejor para bien, pero con un solo alumno que le cambies la vida por generación, yo me doy por bien servir. Bueno, quiero decirles que él fue mi profesor de periodismo, el maestro Alejandro Merino. La verdad me siento muy orgullosa de haberte tenido como profesor y sí, me siento muy contenta de tener esta entrevista porque ya la quería, ya la quería platicar contigo. Nos vamos con la letra E. ECO, estuviste ahí, formarte parte de ese gran equipo del primer canal de noticias mexicano. Sí, ECO era la empresa de comunicaciones orbitales que inició actividades el primero de septiembre de 1988. En la visión de Emilio Escarra Gamilmo, que era un genio de los negocios, quiso hacerle competencia a CNN. O sea, a ese grado eran las perspectivas y las miras de Emilio Escarra Gamilmo que fue capaz de venderle televisión a los estadounidenses, ¿no? Entonces, es como venderle chiles a la Clemente Yax. Y ECO fue un gran intento. Desafortunadamente lo cerraron en 2001 porque no, algo falló, algo falló y no, no fue un proyecto de éxitos. En el principio sí, cuando inició sí. Sí, era muy buen trabajo, muy buen proyecto. Nos vamos con la letra F, F. F. Alejandro, ¿eres un hombre de fe? F. Sí y no. Soy católico por formación familiar, pero no soy fanático, no voy a misa, aunque sí me gusta de repente entrar en una iglesia para sentarme a pensar. En ese silencio místico que tienen las iglesias. Me gusta mucho. No a rezar, no a pedir plegarias, sino a pensar. Me encanta. Y sí tengo fe en las creencias religiosos. No soy practicante, no soy un buen católico, pero trato de llevar a cabo los principios de formación que me inculcaron desde mí. Ya. Nos vamos con la letra G. F. Gente, ¿te gusta estar en convivencia con la gente o eres más bien un hombre que no? Me encanta estar entre la gente y bueno, he añorado tanto en esta época de encierro estar con la gente. Yo convivo mucho con mis alumnos. Me gusta la charla en un café, me gusta la charla en la cantina con tus amigos donde vas a tomar una cerveza o jugar dominó. Me encanta estar entre la gente. No, no, para nada soy ermitaño. Hermitaño. Y por eso le he sufrido en esta pandemia. Sí, muchos han sufrido ese tema. La letra H, horas. ¿Cómo pasas tus horas? ¿Qué haces en esas horas? ¿Cómo disfrutas tu tiempo? Bueno, en realidad no hay mucho tiempo para el ocio, ¿eh? O sea, ahora que las clases son en línea, trabajo más que las clases presenciales. Sobre todo me quita mucho tiempo la calificación, la calificación. En un trabajo impreso, pues me tardo 10, 15, 20 minutos excepcionalmente. En el trabajo que se entrega en línea, pues me tardo mínimo 30 minutos, a veces una hora en un trabajo. Eso me quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, estoy permanentemente sentado frente a la computadora. Y eso, pues, no es bueno para el organismo. Claro. Eso es malísimo para todo, para la mente, para todo, personal, para todo. Nos vamos con la ignorancia. ¿Cómo lidias con la ignorancia muchas veces de las nuevas generaciones? Es terrible que los jóvenes de hoy en día no tengan la disciplina de la lectura. Y esto, pues, trae consigo un gran desconocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, siempre estoy exhortando a que mis alumnos lean. Y hasta les doy premios. Eso ya no te tocó a ti. Pero les doy premios por si pueden ser capaces de exponer un libro en cinco minutos. Entonces, si tú me, si mi alumno es capaz de exponer un libro en cinco minutos, yo le doy incentivos para su siguiente trabajo, de un punto, que sabes que cuestan sangre, sudor y lágrimas, en mi sistema, es una joya, ¿no? Entonces, esto anima a muchos alumnos a leer, por el interés del incentivo. Ya. Nos vamos con la letra J, Jacobo, el gran maestro. El gran maestro Jacobo Zabludowsky, el Jacobo que yo conocí fue, no era el personaje al servicio del sistema. El Jacobo del sistema era el de 24 horas. El Jacobo de contrapunto, que es donde yo trabajé con él siete años, era un Jacobo ocurrente, sarcástico, muy ácido en sus comentarios, muy puntilloso en las preguntas. Le encantaba que hiciéramos periodismo de investigación, que se hizo muchos años en contrapunto. Y esto, un parteaguas en la televisión, como se hacía hasta ese momento. Entonces, marcamos una línea que no se ha repetido en la televisión mexicana. Ni se ha repetido en la televisión mexicana. Respetos para este hombre, que tenía la humildad, que no tienen muchos que están muy por debajo de él, ¿no? Siempre era muy humano en el trato, muy puntual y totalmente serio. Claro. Ahora nos vamos con la letra K, Kinder. ¿Te acuerdas de tu Kinder? Sí, claro. Yo no hice más que tercer año de Kinder en una escuela de monjas, donde en una ocasión me salí de la escuela para irme a mi casa. No sé cómo. Desde el Kinder había que atravesar la carretera internacional. No sé cómo lo hice. No sé cómo llegué a mi casa, pero cuando llegué a tocar la puerta de mi casa, a mi madre casi le da el infarto, ¿no? Entonces, buscando en la escuela, porque habíamos salido al recreo y yo quería ir al baño, pues le pregunté a una monja que era muy mal encarada, donde estaba el baño y me dice, ah, ¿quieres ir al mingitorio? Yo no sabía que era el mingitorio. Me dice, pues vas aquí y luego das vuelta a tu derecha. Yo no sabía cuál era la derecha y la vuelta que vi fue hacia la izquierda. Entonces, te cruzaste una carretera y todo. Me salí de la escuela, atravesé la carretera internacional, caminé cerca de cuatro cuadras que están en zigzag, y yo llegué a mi casa con una mano, la bolsa de papel de estraza con mi torta, y la otra mano mi plátano que me iba yo a comer en el recreo, ¿no? Imagínate, mi pobre madre pues casi le da el sopón, ¿sí, no? ¿Qué haces, señor? Oye, qué buena anécdota. Y luego no hice, luego no hice, no hice, este, primero de primaria, porque mi madre me enseñó a leer en las vacaciones del tipo. Ya. Es mi recuerdo del kinder. Es el recuerdo del kinder. Nos vamos con la letra L, locutor. ¿También eres locutor? Sí, claro. Este, fui de las últimas personas, no sé si el último, pero fui de los últimos locutores en México que hicimos examen, este, para obtener el certificado de locución, categoría A, cuando se hacían exámenes. Hoy en día, pues, ya cualquiera consigue un certificado. Y era un examen que se hacía en tres etapas. El primero era de cultura general, 200 preguntas que eran, pues, verdaderamente para expertos, ¿no? Pasabas ese examen, pasabas al examen de, este, pronunciación de palabras extranjeras, en portugués, inglés, francés, y español. Y luego, si pasabas ese, pasabas al, al examen de improvisación. Ustedes decían, por ejemplo, improvisa un partido de fútbol, o improvisa, este, una fiesta de la alta sociedad. Improvisabas cualquier cosa, ¿no? Y sí, fue de las últimas personas. En 1992, don Carlos Salinas de Gortali, un día se levantó de buenas y dijo, vamos a eliminar el examen de locución. Entonces, ya después de Carlos Salinas, cualquier persona que trabaje en una radiodifusora, así sea el señor que hace la limpieza, lleva a la Secretaría de Educación Pública, una carta del, del concesionario, y le dan su certificado de locución. Y ya, imagínate, ya es muy fácil, cuando debería, de continuar este tipo de examen. hubo gente muy acreditada, no digo nombres, que este, que eran muy conocidos, y que nunca pasaron el examen. Uno de ellos, era una persona, cuyas iniciales, eran Raúl Velasco, ¿no? Por ejemplo. Yo nomás digo iniciales, para no perjudicar a nadie. La imagen de ese gran locutor. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Presentaba su, presentaba su examen, cada vez que se vieron la convocatoria, creo que las convocatorias eran, dos o tres veces por año. Y era una, hile interminable de gente. Tampoco te voy a decir, que lo pasé a la primera, lo pasé a la segunda. Sí, sí, fue que era muy complicado, todo el mundo lo cuenta. Ahora nos vamos, con la doble L, llamada. ¿A quién tienes esa llamada pendiente? ¿Con quién tienes esa llamada pendiente? ¿O qué quedó pendiente? Mi llamada pendiente, pues no, de hecho no, yo hablo mucho por teléfono. Porque mi llamada pendiente, pues va a ser la última, que tenga con Dios, ¿no? Cuando ya llegue al final del camino, espero que no sea muy pronto, este, yo creo que la, otra llamada pendiente, no, no, no tengo, que yo recuerdo, en este momento no. Y si tuvieras, si estuvieras en presencia con Dios, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque me permitiste esta experiencia única, de poder ser capaz, de transmitir conocimiento a otras personas. para mí, dos actividades son importantes en la vida, una es el periodismo, que amo profundamente, y que quise ser periodista desde los ocho años de edad, y otra es la docencia, que también mi primer alumno lo tuve a los ocho años de edad, que fue un señor grande, un señor de mi edad ahora, que al que le enseñé a leer y escribir, ese día que el señor escribió mamá, de la mano de mi mano, se puso a llorar y yo con él, ¿no? Imagínate, ya lo traías muy marcado, la historia de mí me marcaba. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos con la M, maestría, eres maestría, eres maestría, tienes la, cuentas con la maestría en educación y docencia, cuéntame un poquito de esto. Sí, tengo la maestría en educación y docencia bajo protesta. No me llamaba la atención, después sí me enamoré, pero no me llamaba la atención, o sea, yo terminé, yo me, terminé mi carrera de licenciatura en el ochenta, me titulé en febrero del ochenta y cuatro, y tuve muchas invitaciones a cursar la maestría, y decían, no, ¿para qué? O sea, lo que sé, ya lo sé, ¿no? Y rechacé muchas ofertas de, becas completas en la UBM, y cuando quise estudiar en la UBM, pues es que ya no se podía totalmente, y dije, ah, no importa, yo, ya llevo tantos años de clase, pero en la SAE me empezaron a exigir la maestría, porque según los estatutos de la SEP, tú no puedes dar clases en licenciatura si no tienes maestría, con licenciatura solamente puedes dar clase de prepa hacia abajo, entonces prácticamente me obligaron, llegué a la maestría bajo protesta, muy a regañadientes, después me fui enamorando, porque escogí una buena, una buena, una buena carrera, una buena maestría, que es educación y licencia, que me ayudó a complementar muchas de las cosas que yo ya practicaba, pero les pude dar una inducción, ya teórica. Ahora nos vamos con la letra N, noticias, ¿cómo ves las noticias ahorita? ¿Cómo el manejo de las noticias? La noticia es adictiva, te provoca mucha adrenalina, y te haces adicto a la adrenalina, y eso me llevó a mí a la migraña, eso es que no se la deseo absolutamente a nadie, es terrible la migraña, y aunque a lo largo de los años, yo terminé mi relación con medios de comunicación, entonces en el 2001, que fue cuando iniciamos los noticiarios del Canal 4, y ya de ahí no, he tenido invitaciones a regresar a noticias, yo regresaría a la televisión para hacer programas de investigación, noticias ya. Ya es demasiado. No, 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 es que te absorbe la vida, ¿no? Te absorbe. Te absorbe la vida, y bueno, se me quedó el vicio de escuchar radio, estar informado, leo periódicos en línea, escucho el radio, antes veía televisión, ya cancelé el Easy, ahora nada más tengo Netflix, y en Netflix no hay noticiarios, venturosamente, pero oigo mucho la noticia en el radio, se te queda la maña. Quieres estar ahí en las cosas. Nos vamos con la ñ, ñero. Ñero, pues este, he tenido alumnos ñeros, este, yo creo que, pues hay que respetarlos, a veces como que chocas culturalmente con un cuate que te habla así, que hongo mi champiñón, y cosas así, pero pues tienes que adaptar, ¿no? Estuve un rato en la Universidad Justo Sierra, de 100 metros, y pues había muchos chavos, banda, ¿no? Que hablaban así, y que, y que oían reggaetón, porque para mí es verdaderamente abominable, ¿no? Este, y, pues, sí, o sea, de, de entrada los rechazas, ¿no? Pero después dices, no, pues es que mi responsabilidad es tratar igual a todo, y tratas de no influenciarte. Claro. Nos vamos con la O, obstáculo. Con la palabra obstáculo. Obstáculos. Muchos, pues hay que saber sortear los obstáculos, este, qué obstáculo tuve. Cuando terminé el primer semestre de la carrera, murió mi papá. Yo tenía, este, medios económicos, porque, pues teníamos economía estable, después, cuando murió mi papá, este, nos quedamos solo los seis hermanos, y una familia que se lanzó como buitres, y nos dejaron prácticamente en la calle, entonces estuve a punto de salirme de la escuela, pero yo había pedido una beca antes de que muriera mi papá, porque le quería dar la sorpresa, y mi papá ya no se enteró de eso, porque mi papá muere en las vacaciones de diciembre, yo regreso a segundo semestre para recibir la noticia de que me habían dado la beca. Entonces, gracias a eso estuve becado toda la carrera, este, si no, no hubiera podido terminar. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron la carrera? En la escuela Carlos Septiembre. Parece, gracias a usted. Pagábamos, pagábamos 900 pesos de aquellos años, de colegiatura, pero yo pagaba 450. El segundo semestre, dadas mis condiciones económicas, pagaba yo 225, o sea, el 25%, me daban 75%, y ya a partir del tercer semestre, en lo que me estabilicé, me dieron 50%, pero lo mantuve toda la carrera. Entonces, cuando un alumno me dice, es que trabajo y por eso no puedo cumplir con la escuela, digo, no, no, o sea, a mí no me puedes cuentear, porque yo trabajé y estudié toda la carrera, entonces, o sea, no podías descuidar el trabajo, porque de ahí salía la papa, ¿no? Pero tampoco podías descuidar la escuela, porque si yo bajaba mis calificaciones, me quitaban la beca. Entonces, tuve que mantener mis calificaciones altas, ¿sí? Y tuve que mantener mis trabajos, ¿no? Y bueno, salí, salí avante, este, no sé si por la, gracia de Dios, pero, este, terminé. Por tu voluntad, yo creo, por esa tenacidad. Y nos vamos con la letra P, periodista, periodista hasta el tuétano. Sí, totalmente. Sí. Aún a la fecha, ¿no? O sea, que no estoy prácticamente en activo, pues en, en mi página de Facebook puedes encontrar muchas investigaciones pequeñas que yo hago todos los días, efemérides, este, celebraciones, biografías, notas científicas, arqueología, me gusta tener temas variados, como una especie de enciclopedia. no gano nada porque no monetizo, pero, pues, doy salida a mis afanes de investigación, que a la investigación me encanta, voy a ser investigador hasta que me muera. hasta que te muera. Por eso, hacemos para que te enteres. Exactamente. Hay para que te enteres, para que te instruyas, para que te lo sepas, para que te lo aprendas, para que te lo pienses, hay varias categorías. Oye, ¿y sigues haciendo los exámenes sorpresa? Para todos aquellos estudiantes que llegabas, exámenes sorpresas de ortografía. Sí, sí, no, los exámenes son todas las clases, eso ya lo saben. O sea, tu pase de lista es tu examen de ortografía. Ahorita en línea, no lo puedo hacer por las condiciones, ¿no? Pero en cuanto regresemos a la presencial, voy a reactivar los exámenes de ortografía. O sea, se han salvado, este, en año y medio, los que han tenido clase conmigo, porque no hay examen de ortografía, ¿no? Pero ya te darás tus mañuelas, para hacerles. Y ya están enterados que en cuanto regresemos a la presencial, lo primero que vamos a obtener, es un examen de ortografía, pues son de ley. De ley, para matar a la ignorancia, para que no nos gane. Ahora nos vamos con la letra Q, quisiera, ¿qué quisiera Alejandro Merino, hoy por hoy? Quisiera morir en un salón de clases, dando clases. Es lo que quisiera. ¿Y qué va a decir el epitafio? Murió haciendo lo que, lo que, lo que amaba, ¿no? O sea, eso, eso quisiera. Y que cuando me, cuando yo desaparezca de este plano, y mis alumnos se acuerden, que lo hagan con una sonrisa, ¿no? Y no con, con un, qué bueno que se murió, ¿no? No, que es terrible, ¿no? Mejor que ser, mejor ser siempre recordado de forma positiva. Y nos vamos con la R, redacción. Extrañas de redacciones, ese, esa, ese bullicio, esa emoción. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí extraño el, 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 el sonido, el, el estrés de la redacción, pero no porque me acuerdo que esto me provocó una migraña terrible y no se la deseo a nadie. Y otros males, ¿no? Porque la, 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 el estrés es muy, muy malo para la salud. Puede ocasionar diabetes, puede ocasionar migraña, puede ocasionar enfermedades de la piel, puede ocasionar, este, hipertensión. Venturosamente en mi caso nada más fue la, la migraña, ¿no? Y ya estoy curado. Sí, pues es. Oye, muchas, muchas anécdotas, me imagino que tienes muchas anécdotas en la, de redacción. ¿Quieres compartirnos alguna que, tienes muy buenas historias, entonces quisiera que nos compartieras algo sobre redacción. Teníamos una broma, este, muy frecuente en la redacción. Llegaban los reporteros de cubrir su nota, y pues todo hacíamos roncha, ¿no? Alrededor. Y esperábamos que acabara su nota y, y dijera este, pues bueno, ya escribí mi nota y todos le coreábamos. Escribe García Márquez, mi chavo, tú nada más redactas. Eso sí, eso me dice. Pero hay una diferencia, escribir, escribe un novelista, ¿no? Un Humberto Eco, o un José Saramago, un Carlos Fuentes. El reportero nada más redacta, ¿no? No escribe. Claro, no, no debería de escribir, tiene que redactar, porque si no le está poniendo de más. ¿No? Sí, hay un mar de anécdotas, inmenso, ¿no? Eso es, eso es, es padre añorar de pronto. Oye, ¿qué te causa con la letra S sorpresa? ¿Qué todavía le sorprende a Alejandro Merino? Amanecer cada día. Soy como un niño que explora cosas, ¿no? Y constantemente estoy buscando sorpresas. ¿Bien? Este, escribo cada dos semanas en un, en una página digital que reproduce en Colombia. Este, no pagan nada, pero ahí doy salida a comentar temas del, de la quincena, ¿no? Ajá. Como ahora ya escribo también para Colombia, pues trato de que sean temas más generales que la localidad mexicana, ¿no? ¿Sí? Les gustó mucho, por ejemplo, hace cosas de un par de meses, escribió un artículo sobre Antonio López de Santana. ¿Por qué les causó? Porque Antonio López de Santana vivió en Colombia. Una de las tantas veces que renunció a la presidencia, porque fue once veces presidente de México, se fue a vivir a Colombia. Y ahí era un hacendado, ¿no? Con todo lo que se robaba, pues ahí tuvo unas extensiones de tierras. Y dejó algún recuerdillo por ahí. Ok. Oye, nos vamos con la letra T, la televisión. Has estado en varios canales de televisión. Sí, la televisión, pues me dio, me dio, primero los medios para poder viajar por el mundo. O sea, cuando entré a trabajar la televisión, pues ya ganaba muy bien. Y esto me daba oportunidad de ahorrar. Y cada año me iba yo al extranjero. Así pude conocer 16 países. Pero primero conocí mi país, ¿no? Al revés de muchos mexicanos que viajan al extranjero, pues para tomarse fotos, entonces se toman su foto en la Torre Eiffel, pero no saben ni qué demonios significa para Francia, ¿no? Pues toman su foto en la pirámide de Giza en Egipto y no saben qué representa. O sea, su foto es para el Facebook. Mejor haces un croma y tomas la foto ahí. La recortas, la editas, ¿no? ¿Para qué viajas tanto? No, yo, como no vi internet, yo antes de cada viaje me iba a las bibliotecas a investigar. Tomar datos, decía, ¿cuándo voy a regresar a un país tan ajeno? No sé cómo puede ser Turquía o Grecia o Egipto o Brasil o Inglaterra. Conocí muchos países. Nada más me faltó Australia de continente, pero estuve en cuatro continentes, ¿no? América, Europa, Asia y a ver qué Europa Asia y ¿cuál es el otro? ¿África? África sí, porque estuve en Egipto. Egipto es parte de África. Y son otras culturas, y siempre hay un conocimiento, ¿no? Yo me bebía, decía, ¿cuándo voy a regresar aquí, no? El muro de los lamentos en Jerusalén. Toda la traición que conlleva el mundo. Y cómo respiras la tensión en Jerusalén, porque constantemente están en pie de guerra, ¿no? Los chavos en Jerusalén hacen el servicio militar durante un año y este pues hacen vida y hace cuantas veces en la calle un chavo que va con la novia, pero lleva su fusil al hombro. En cualquier momento puede haber enfrentamientos. Y van con su uniforme militar. Ellos tienen la obligación de hacer el servicio militar durante un año. A cuatro lados. Sí, ellos cambian completamente su visión, el hecho de estar en la armada obligatoriamente. Hombres y mujeres. Es parejo. Y nos vamos con la letra U. Unión. ¿A qué eres unido? A mi docencia, a mi familia, a mis amigos. En ese orden. Y al periodismo también. Eso sería. Eso sería. Y nos vamos con la U. Veracidad. ¿Qué tan importante es la veracidad? Totalmente importante. Es lo que trato de inculcar a mis alumnos, que sean veraces, que no se corrompan, que en las condiciones actuales del periodismo en México es muy difícil no servir a intereses, tratar de ser honestos con la información que manejan. Y la veracidad, pues cuesta mucho trabajo. Porque normalmente el periodista trata de poner su ideología personal en una nota, cuando uno debe de hacerlo, si eres reportero. Si eres comentarista, pues adelanta, pero el reportero no tiene, no tiene derecho, aunque lo ejerza, de salpicar de ideología una información que maneja. Es lo que yo considero como veracidad. Y parte de la ética profesional que tenga es el que ejerza el periodismo. Claro, se ha ido para el periodismo en estos últimos años, ¿no? Dentro de los medios nacionales, al menos. Y nos vamos con la W. William. ¿Qué significa William? William Shakespeare, William Randall Hearst. William Randall Hearst es todo un caso del periodismo. Este cuate basó su éxito como empresario periodístico en el manejo del amarillismo, de morbosidad. Él ocasionó la guerra entre Cuba y España, en donde intervino Estados Unidos. Fíjate qué curiosa es la historia, ¿no? Estados Unidos interviene en la guerra Cuba-España y logra la independencia de Cuba. Y ahora, que te digan los gringos que piensan de los cubanos, ¿no? Ahí sabe para quién trabaja. Nadie sabe de pronto la historia. La historia la escriben los vencedores, pero... William Randall Hearst es un Donald Trump, ¿no? Que estuvo a punto de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Así de fuerte. Sí, 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 de fuerte. Y, este, pues, yo lo tomo como un mal ejemplo de lo que se hace con el poder que te da el manejo de un medio de comunicación sujeto a intereses económicos. Hizo una fortuna. Ya era rico, pero hizo una cadena de periódicos por todo Estados Unidos a base de información amarillista. Hasta que se le puso enfrente Joseph Pulitzer, que era el lado contrario, que era el lado de la honestidad periodística. Tuvieron ahí sus enfrentamientos. Mira, no llegó, no llegó a la grande, como dicen, ¿no? A la silla presidencial. Aventurosamente, imagínate. Imagínate, hubiera cambiado mucho la historia. Nos vamos con la letra X. Xochimilco. Xochimilco. Este, pues, no sé mucho de Xochimilco. Me gusta cuando voy, pero me parecen muy aburridos los paseos en Trajínera. Yo a Xochimilco... ¿Mandé? ¿Te mareas? No, no, no. Me parece aburrido ir a un, subirte a una barcaza que va lentamente por esos canales ya totalmente apestosos y llenos de contaminación. Ya no es lo mismo que podías ver, por ejemplo, en la película de, ¿cómo se llama esta? De Roberto Armendariz, de Pedro Armendariz. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero son de los clásicos de cine. El nombre de una flor, flor silvestre, creo que se llamaba la película. ¿Qué era con Dolores? Los canales estaban limpios, o sea, y hoy en día, pues, Xochimilco está totalmente puerco, ¿no? Y sí me gusta el colorido de las chinampas, pero no me gusta subir. Me parece muy aburrido y no le veo chiste, ¿no? Es como, cuando estaba en Menezes, vamos a las góndolas, ¿no? ¿No góndolas? Sí, ¿cómo se llama? Y yo decía, qué chiste tiene esto, ¿no? Yo preferí caminar por Menezes, que es muy interesante, una ciudad rodeada por agua por todos lados, y el paso que tenían los condenados a muerte en un puente, que era el último, la última vista que ellos tenían de la civilización, ¿no? Y luego los ejecutaban y regresaban muertos, ¿no? Eso es más interesante que ir en una góndola, en una treslinera, recorrer un canal luna, que además está pestoso, ¿no? Ok. No me gusta mucho. No te gusta. Ahora nos vamos con la Y, la palabra ya. Ya. Ya que, ya que. ¿Ya que? ¿Ya que te significa? Ya que, pues este, cuando tú conoces mi sistema de calificación, que se hace público. Lo viví, lo viví en carne propia. Que se hace público precisamente para evitarme este, reclamos posteriores, ¿no? Yo mis promedios los saco siempre en público, en presencia de todo el grupo. Yo no saco promedios en privado. Y sí me da mucho coraje cuando, y veo, me lo aguanto, ¿no? Cuando un alumno holgazán llega a panzar por suerte. Eso a mí me pone muy mal, ¿no? Y otra gente que sí le echó ganas pero que no alcanzaba buenas calificaciones, pues reprueba, ¿no? Y tú sabes que el que, el que panzó lo hizo con, pasado en trampas, ¿no? O copiar en un examen o, o colgarse del trabajo de sus compañeros, pero pues, pues la ceremonia es pública, ¿no? Si yo no puedo alterar una calificación, entonces el que pasa, pues pasa, y el que reprueba, pues con permiso. Exactamente. Ahora nos vamos con la letra Z, y esa te la regalamos. ¿Qué quieres decirnos con la, con una palabra que empiece con Z? Z, 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 Zampango, este, Zacatecas. ¿De cuál? Zacatecas, me parece una buena palabra para la Z. Ok. Es una ciudad maravillosa que está hecha de cantera rosa, es una ciudad única, muy tranquila, hasta antes de que llegaran los narcos, ¿ya? Este, es una ciudad bellísima, me encanta Zacatecas, este, como, a ti no te tocó, pero, en la Franco hacemos un viaje cada año, el verano, más o menos por estas fechas, tenemos dos años sin viajar, pero yo siempre trato de que dirijamos nuestras callosidades hacia Zacatecas, que es una ciudad que me encanta, Zacatecas y Oaxaca son las ciudades que más me gustan fuera de la ciudad de México, y otras, ¿no? Hemos ido a Puebla, hemos ido a Veracruz, hemos ido a Guanajuato, pero Zacatecas es un buen ejemplo, y está el cerro de la Bufa, donde fue el enfrentamiento de Pancho Villa, la derrota de Pancho Villa, está, donde las primeras también tienen una virgen que es una virgen de Guadalupe, el santuario de la virgen de Guadalupe en Zacatecas es muy bonito también. Sí, sí, lo conozco. Muy emocionante. Oye, pues ya nos acabamos el abecedario, nomás te voy a regalar una, una extra, que es la palabra CH. Puede ser Chido, Chale, Chido, Chido, Chale, Chingón, ¿cuál quieres decirnos? Chido, Chale, o Chingón, pues mejor Chingón. O Cha Cha Cha. No, está bien Chingón. Chingón, yo, yo, este, estoy de acuerdo con la, no sé si la propuesta la hizo el Chicharito, de Mexicano Chingón, los mexicanos de verdad somos una, una sociedad única, receptora de muchas culturas, ¿no? Pues fuimos conquistados por los españoles que traían ya una influencia árabe y romana, pues fueron propiedad del Imperio Romano y se fusionan con los pueblos originarios de nuestro país y dan como resultado un, una civilización enormemente creativa. Y seríamos un gran país cuando los mexicanos empecemos a creérnosla, que somos Chingónes, de verdad, ¿sí? Aquí se inventó la televisión a color, aquí se inventó la píldora anticonceptiva, ¿sí? Aquí, aquí tuvimos al, al, al doctor Molina que fue el que, el que descubrió el agujero de ozono y así nos podemos ir. México, antes del tratado de Bucarelli, construía automóviles y aviones, y por el tratado de Bucarelli dejamos de producir automóviles y aviones por un estúpido convenio para que los gringos este, reconocieran el gobierno de Álvaro Obregó, ¿sí? Un, un, un acuerdo que se vence hasta el dos mil veintiocho, pero algo van a hacer los gringos para que sigamos sin poder fabricar automóviles y aviones, que además eran de buena y chula. por eso no hay automóviles López o automóviles Pérez cuando existe la creatividad y la mano de obra calificada que tenemos utilizada. Somos creativos, somos un pueblo creativo, lamentablemente usamos esa creatividad para cosas malas, ¿no? cuando si lo usáramos para cosas buenas cuando los utilizamos para cosas buenas podemos ser una potencia porque los los recursos los tenemos, tenemos playas, tenemos selva, tenemos desierto, tenemos este, ciudades coloniales, tenemos este, este, monedas arqueológicos, tenemos todo. Ya tenemos a los mexicanos. Y los mexicanos es mejor llorar con eso. como nación no nos la hemos creído que estamos llamados a ser grandes porque si nos vamos a la a la cosmogonía azteca pues Tenochtitlan era el el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. Ahí está el misticismo, ¿no? propio de una nación que fue grande, ¿no? y que después fue sometida por por invasores que traían mejor armamento, pues si tenemos que analizar esa parte como mexicanos de hacer una revalorización acerca de nuestra cultura para poder realmente quitarnos todos estos tabús y todo lo malo que nos trajeron esas esas este pues dedos en la llaga que nos tienen así, ¿no? Oye Alejandro, si no hubieras sido periodista, ¿qué hubieras sido? Ya como última pregunta. pues no sé no la tradición familiar era que mi padre fue médico y tengo tres hermanos médicos y pues la tradición indicaría que iba yo para medición nunca me gustó la medición aunque sí tengo algunos conocimientos médicos por herencia pero no nunca me llamó la atención a medición y no me veo yo estableciendo otra actividad que no fuera el periodo la docencia pues son dos cosas que van de la mano desde los ocho años que yo tenía y marcaron mi vida de hecho intenté estudiar economía en la Universidad Autónoma de Puebla no me gustó esto no es para mí yo no me veo metido en números y no yo ya estaba destinado a ser periodista y eso fue lo que fue y eres felizmente un gran periodista te agradezco muchísimo la entrevista que me hayas regalado estos minutos y que hayas participado en este formato que es de la la Z muchísimas gracias ¿quieres agregar algo más Alejandro? no me gustó el el juego y la estructura del formato me parece muy original te felicito por ello porque aunque me han hecho muchas entrevistas nunca había tenido una experiencia como esta mi felicitación por ello porque es una cuestión original que deberías de patentar para que no te la roben y llevar a cabo pues esto como cosa tucha muchas gracias profesor el teacher porque yo le decía el teacher muchas gracias me fue un placer para mí estar contigo en estos momentos muchas gracias y enhorabuena por ser decano ya de la universidad desde hace ya unos cinco o seis años ¿no? eres decano y más o menos muchas gracias gracias a ti gracias 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 gracias